Amor Sabes que te quiero Que tu eres mi todo Que sin ti me muero Calor El que tu me das Va a tu presencia Para poder vivirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tu lo sabes también Que eres mi consentida Y si tu me quieres, me quieres Y si tu te sientes feliz, tan feliz Pues que mas podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mi Mujer de mis ensueños Todo para mi Tu figura preciosa Todo para mi Mujer mi consentida Mujer mi consentida Que tu eres mi amor Que tu eres mi todo Que sin ti me muero Que sin ti me muero Calor El que tu me das Va a tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Y yo no me canso de amarte Pues si tu lo sabes también Que eres mi consentida Y si tu me quieres Y yo no me canso de amarte Y yo no me canso de amarte Y yo no me canso de amarte Mujer de mis sueños, todo para mí, tu figura preciosa, todo para mí, mujer mi consentida, todo para mí.